¡Gracias por ver el video! 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 Joe Tomasso, esto es una locura lo que está viendo aquí, Lupe abierto, 3, 2, 1, ganasta de Lupe, ganasta de Lupe. ¿Qué está pasando en Madrid Toni, dímelo? Ataque Kai Kai, abre para Feliz, tira de tres, vaya. ¿Qué está pasando Madrid? Sí, sí. Estoy en los dos lados. Balón para Betis. ¿Y cuánto queda? No, pero yo voy por delante. ¿Cuánto queda? Yo voy por delante en la radio. ¿Cuánto queda? Dale. Joder, dime algo. No, todavía no. Va a sacar de banda el Betis, espérate. ¿Pero cuánto van? Dos arriba, Real Madrid. Toma, son de tres. No. Seis segundos, cuatro décimas. Máxima tensión, tiene balón el Betis. Falla, cuarenta y dos segundos. ¿Qué coño me están narrando? Que todavía no. Yo estoy hablando de Betis. Me da igual. Yo estoy hablando. El balón para Costa. Granada va a ganar. Balón para el Betis. Se anota. Qué locura. Tiempo muerto. Hay tiempo muerto y se van a enterar. Estoy escuchando la radio. Vamos. Balón para Betis. Va a sacar Betis. Ya Montero, saca de banda. Balón para Fabián Coser, defendido. Sale el bloqueo. Yo voy por delante. Sí. ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Vamos! 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 ¡Vamooo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Mira el banquillo. ¡Vamooo! ¡Qué locura! ¡Cobinagrae se hace ver! ¡Se ha salvado! ¡Vamooo! ¡Se ha salvado, Cobinagrae! ¡Vamooo! ¡Se ha salvado, Cobinagrae! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamooo! ¡No me lo puedo creer! ¡Virgen del Señor! ¡Qué locura el baloncesto! ¡Qué puta locura de deporte! ¡Qué puta locura de deporte! ¡Qué puta locura de deporte! ¡Todo el partido descendido Cobinagrae! ¡Todo el partido descendido Cobinagrae! y como es el puto baloncesto que en los últimos minutos de partido ha dado la vuelta al Madrid y Comirán Granada va a cerrar el partido ¡Joder! ¡Qué puta locura! ¡Qué deporte, Toni! Es muy difícil de explicar lo que se está viviendo aquí en el Palacio de los Deportes Ha habido gente que estaba llorando en la grada porque el Madrid parecía que no ¡Madre mía! La manchada que ha hecho el Comirán Granada la manchada que ha hecho no tiene sentido esto No tiene sentido lo que acabamos de vivir No tiene sentido, Toni No tiene sentido porque ha estado muerto Sí Hoy ha estado muerto y como es este deporte que le he dicho antes en los últimos minutos todo da la vuelta, tío ¡Increíble! ¡Qué pelea! ¡Qué partido! Bueno, están poniendo balizas para que no haya invasión de campo Va a acabar el partido en Granada ¡Ocho segundos para que vuelva a ganar el partido! ¡Ocho segundos! Se va a acabar ¡Dos! ¡Dos segundos! ¡Va a sacar Juventud! ¡Va a sacar Juventud! ¡Covirán Granada! ¡Sí! ¡Joé! ¡Que se queda en la CB! ¡Que se queda en la CB! ¡Gana! ¡El Comirán Granada! ¡Por 73 a 62! ¡El Betis pierde en Madrid! ¡Covirán Granada! ¡Se queda en la CB! ¡Partidito en la cumbre! ¡Se queda en la CB! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enorme Pablo Pín! ¡Enorme Pablo Pín! ¡Míralo, míralo! ¡Enorme Pablo Pín! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Su debut en la CB! ¡Deja al equipo! ¡Uno de los mejores entrenadores del baloncesto nacional! ¡Deja a su equipo en la CB! ¡Con la plantilla! ¡Con menos presupuesto de la liga! ¡Con los más nacionales! ¡Con lesiones! ¡Con todo! ¡Remontando! ¡Y Comirán Granada! ¡Madre de Dios! ¡La que ha hecho de día de hoy! ¡Se queda otra temporada! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 Os queremos que nos quedan muchísimas cosas por hacer. Mil gracias por estar el otro lado, por apoyarnos, por acompañarnos, por suscribiros. Nos vemos en el siguiente repasito. Y a seguir liándola. El Toni te va a salir esta noche, ¿no? ¿Eh? No se sabe. No se sabe, yo no. ¡Qué cabrón! Bueno, sí se sabe, sí se sabe. Toni va a salir. ¡Toni va a salir! Amigos… Amos mí, porque aunque me guste mañana hay que trabajar. ¡Eh! Amigos, os queremos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este pedazo de directo que hagamos de vivir. Y como siempre os decimos, vista larga y paso corto, porque así es como se hacen las cosas y así es como lo ha hecho el COVID en Granada. ¡Os queremos mucho! ¡Chao! Buenas noches. ¡Chao! Buenas noches. Buenas noches. Gracias.